El Salado Abajo La Cartagena Así se encuentran algunas sedes de instituciones educativas rurales. Esta problemática persiste desde hace algunos años y la solución no parece estar cercana. Hace 14 años nuestra escuelita tuvo una falla por un derrumbe que tuvo en uno de sus sectores. Desde ese entonces está viniendo buscando la forma de la construcción o reubicación o mejoramiento de la misma. ¿Qué ha pasado hasta el momento de hoy? No hemos tenido ni una sola respuesta. Muchas administraciones por las cuales ella ha pasado se ha gestionado con los docentes, con la comunidad y hasta el momento sin respuestas. Pues la escuelita ya no es apta para estar dentro de ella, incluso vinieron a visitarla y dijeron que ya había que cerrarla. Desde ese entonces estamos aquí en la caseta comunal de la misma vereda, pero también con la misma problemática. Hay muchos problemas en la escuela, el techo, en el comedor de los niños, del restaurante. Un proyecto de regalías por cerca de 800 millones de pesos ya está formulado desde hace casi dos años para la intervención en estas escuelas. Pero hasta ahora no se ha podido ejecutar. Nosotros en las semanas o la semana anterior estuvimos con una comisión de ingeniería visitando algunas de las escuelas, verificando si los diseños podían cumplir con las exigencias que pide la gobernación de Antioquia para este tema de escuelas y mirar a ver si se pueden hacer algunas intervenciones. La comunidad hace un llamado a la administración municipal para dar celeridad a este proyecto, pues es la educación de los niños campesinos la que está en riesgo.